Si usted quiere una instantánea Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer click Usted tendrá una instantánea de verdad Con solo hacer click Usted tendrá una instantánea de verdad Pero si usted es enojado Arminará el revelado Con solo hacer click Usted tendrá una instantánea de verdad No solo sé si usted tendrá una instantánea, una instantánea de verdad. Gracias por ver el video.